Nada, empezando si siempre me río Y estoy más cansado que la luna de salir Pero nunca es tarde y hoy Yo no espero hasta mañana para dormir Hasta que el cuerpo aguante Y voy contigo ahí donde tú quieras ir Con pasos de gigantes Y no es todo lo que yo puedo pedir Y todo es como antes Tú no estás y ya sé que volverás a volver Vas a acabar conmigo Y por si acaso no me descuido bien No tengo ningún testigo en mí Yo no puedo con tus ganas, vas a dejar de citar Tú que te has creído Y te has cambiado por toda la fama De cerrar siempre los caritos Y has pensado que la luna de salir Pero nunca es tarde y hoy Yo no espero hasta mañana para dormir Hasta que el cuerpo aguante Y voy contigo ahí donde tú quieras ir Con pasos de gigantes Y no es todo lo que yo puedo pedir Y todo es como antes ¡Tú! Y el cuerpo aguante Y el cuerpo aguante Es que Strongly Has cansado que la luna de salir Pero nunca es tarde y hoy No me espero esta mañana para dormir hasta que vuelvo antes Y voy contigo a mí donde tú quieres ir a pasos de gigante Tienes todo lo que no puedo ver y todo fue como antes